Hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y gente, como lo vieron, el día de hoy les vengo a traer un nuevo exploit Que bueno, ya había salido, pero ustedes ya saben que yo no les subo nada a este canal En lo que no confíe, o en lo que no podamos saber si realmente funciona Así que gente, el día de hoy les vengo a traer el nuevo exploit Solara Para el Roblox de navegador, sí señor gente Se acabó la espera con el web, así que vamos a probar un nuevo executor Así que acompáñenme a ver el video y recuerden que la descarga va a estar en los comentarios Para que ustedes lo puedan descargar, no olviden que si les ha servido, si les gustó Se pueden suscribir, dejar su like y compartir el videito Y bueno, ahora sí, empecemos Bien mis amigos, de antemano les recuerdo que últimamente no estoy teniendo mucho tiempo Pero sin embargo, sí voy a poderles estar trayendo videos Aunque no, por decirlo así, de la mejor calidad Pero bueno gente, aquí una vez ya tenemos el archivo Lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo, sacarlo del archivo comprimido Y ejecutar el .exe que obviamente vamos a tener que ejecutar con el antivirus apagado O no nos va a funcionar Y si se dan cuenta al ejecutar el .exe pues se nos va a abrir el exploit En donde podemos inyectar, ejecutar y pegar los scripts que vayamos a utilizar Va a funcionar en las versiones web de Roblox Y pues bueno, ya saben que esto es solamente una beta Así que deben tener en cuenta de que 100% del todo no va a funcionar O va, por decirlo así, a no ejecutar todos los scripts Por ahora es una beta, estamos esperando Recuerden que estos son proyectos nuevos Y recuerden que pues si ustedes están necesitando algo Ahora mismo pues van a poder utilizar este programa Y bueno mis amigos, eso sería prácticamente todo Ahí pueden hacer las pruebas Recuerden que en este momento no tengo el suficiente tiempo Pero ya les estaré dando explicaciones más profundas Y dándoles a conocer cómo usarlo de la mejor manera O dándoles algunas recomendaciones Espero que les haya gustado Cualquier duda o cualquier pregunta Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!